Comenzamos con el pronóstico de la localidad. Jueves con calor, algunas nubes y mucho viento. Según datos del Centro de Información Meteorológica de la Fitch, tendremos una jornada con condiciones inestables, con una temperatura mínima de 24 grados y una máxima de 30 grados. Se observa que el incremento de aire cálido desde el norte del continente, sumado al continuo aporte de aire también cálido pero seco en altura desde el noroeste, genera que las condiciones se inestabilicen en la región. Esta situación, sumada al ingreso de una masa de aire relativamente fría hacia últimas horas de la mañana viernes, debería permitir que tanto la jornada de hoy como gran parte de la mañana viernes se presenten mayormente nubladas, cálidas, húmedas y con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas, sobre todo la de la mañana. Durante el fin de semana se observaría, se debería observar una tendencia de mejoría con descenso de las temperaturas. No obstante a ello, durante el domingo también se podrían observar algunas lluvias débiles y dispersas debido a la reconfiguración de las masas de aire. ¿Cómo estará el fin de semana? El día viernes, cielo parcial nublado a nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde o tarde noche. Condiciones inestables, con tendencia lenta y gradual a mejorar. Hay una posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas en gradual descenso. Seguimos con el día sábado, cielo mayormente despejado, con nubosidad variable en aumento hacia la tarde o tarde noche. Y el día domingo, cielo parcial nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales, condiciones estables, algunas posibilidades de lluvias débiles y dispersas. Y esto fue por la semana y durante el fin de semana. Y ya volvemos con más noticias. Comenzamos con las efemerides del 13 de junio. En el año 1562, San Juan, el conquistador español, Juan Jufré de Loaiza, funda la ciudad de San Juan de la Frontera, en el valle de Tulum. La fundación de la capital de la provincia de San Juan, consta en un acta sobre la ceremonia que encabezó Jufré, junto a un reducido grupo de españoles y de indígenas. Seguimos con el año 1926, Dalmiro Sáenz. Nace en Buenos Aires el escritor y dramaturgo Dalmiro Sáenz, quien publicó más de 40 obras, entre ellas 70 veces 7. Y yo también fui un espermatozoide. Ganó el premio del editorial MC y el de la Casa de las Américas, entre otros. Seguimos con el año 1967, planetario. Se inauguró en Buenos Aires el planetario Galileo Galilei, que fue abierto al público en 1968. Desde entonces, se realizan presentaciones para la divulgación de conocimientos de astronomía, como recreaciones de los movimientos de las estrellas en distintos lugares de la Tierra, en diferentes momentos del año. Seguimos con el año 1874, Leopoldo Lugones. Nace en la localidad cordobesa de Villa de María del Río Seco, el escritor, poeta y ensayista Leopoldo Lugones, cuya obra poética es considerada como la inauguración de la poesía moderna en lengua castellana. En 1828, Lugones fundó y presidió la Sociedad Argentina de Escritores. Seguimos con el año 1981, Chris Evans. Nace en la ciudad estadounidense de Boston, el actor, director y productor de cine Chris Evans, quien obtuvo siete premios a su labor y filmó más de 40 películas. Evans ganó reconocimiento internacional por su interpretación del superhéroe Capitán América en la exitosa saga de los Avengers. Seguimos con el año 1982, Mundial 1982. En el estadio Camp Nou del Barcelona Español comienza el Mundial de España del 82, con el partido que Argentina, campeón mundial vigente, pierde ante Bélgica por 1 a 0 con un gol delantero de Erwin, por el grupo 3 del torneo. Seguimos con el otro año, que es 1990, Sergio Joicochea. El arquitecto Joicochea debuta en la selección argentina en el Mundial de Italia de los 90. Al reemplazar al lesionado Nery Pumpido, en partido con la Unión Soviética, que el equipo Albi Celeste ganó 2 a 0. Hoy, atajar penales en las definiciones de cuartos de final ante Yugoslavia y en la semifinal ante Italia. Argentina fue subcampeona del torneo al perder la final con Alemania. Seguimos en el año 1993, Pitti Martínez. Nace en la ciudad mendocina de Guaymallén, el mediocampista Gonzalo Nicolás, el Pitti Martínez. Surgido de las inferiores de Huracán y ganador de ocho campeonatos nacionales e internacionales con River Plate. Entre ellos, la Copa Libertadores de América 2018. El Pitti juega actualmente en el Al-Nas de la Liga Profesional Saudí. Seguimos con el año 2015, Sergio Renan. A la edad de ocho años, muere en Buenos Aires el actor y director de cine Sergio Renan, nombre artístico de Samuel Joan, quien filmó 35 películas y actuó en tres y dirigió La Tregua, de 1974, basada en la novela de Mario Benedetti. Es el primer film argentino nominado al Oscar a la mejor película extranjera. Seguimos con el año 2023, que es el último Día del Escritor. Celebra el Día Nacional del Escritor en homenaje al natalicio del poeta y escritor Leopoldo Lugones, principal exponerismo en Hispanoamérica. Y estas fueron las efemérides de hoy. Hablamos con más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Comenzamos con el horófoco del día de hoy. Aries, periodo sereno y sin sobresaltos en el ámbito amoroso. Compre un buen criterio. Su bolsillo se lo agradecerá. Destine más horas a su formación laboral. No se exceda con las fiestas nocturnas. Seguimos con el signo Tauro. No discuta con su pareja en público. Causará mala impresión. Los negocios gozan de una gran prosperidad. Abandone esa preocupación. La renuevan el contrato. Ese dolor de espalda se soluciona con mensajes. Seguimos con el signo Géminis. Los planetas anuncian experiencias excitantes y gratas. Quiere hacer con su dinero más cosas de las que puede. Se abren nuevas puertas en el terreno profesional. Por su salud, descanse todo cuanto pueda. Seguimos con el signo Cáncer. Noticias de un pariente que anuncia su llegada. La intuición le será de mucha ayuda al invertir. Su improvisación es algo muy valioso para su empresa. Tendencia a la depresión. Intenta salir con amigos. Seguimos con el signo Leo. Con los asuntos del corazón no sea tan frívolo. Hoy recibirá un dinero extra. Etapa de reflexión y búsqueda de nuevo trabajo. Moderación, cola y gesta de alcohol. Seguimos con el signo Virgo. Con el amor conseguirá ese ansiado equilibrio. Su economía marcha muy bien. Empieza a obtener beneficios. Los planetas le ayudarán en ese problema laboral. Ponga más orden en las comidas. Seguimos con el signo Libra. La relación de pareja funciona. Aproveche el momento. Los astros le favorecen en los negocios. Un difícil asunto profesional por fin verá la luz. Duerma más para recuperar la energía gastada. Seguimos con Scorpio. Gran armonía con su pareja debido al esfuerzo de los dos. La suerte estará de su lado en la referencia de la economía. Necesita sosiego para presentar sus condiciones laborales. Cuando llega a casa, disfrute de su tiempo libre. Seguimos con Sagitario. Debe dejar a un lado la desconfianza y los celos. Amenazan gastos imprevistos. Hay ciertas trabas laborales. No deben preocuparle. No exponga su piel sin protección a los peligrosos rayos del sol. Seguimos con el signo Capricornio. Buen momento para ahondar en los sentimientos. Las gestiones de dinero se desarrollan con normalidad. Frenética actividad laboral. Puede que sufra un pequeño desguince. Seguimos con el signo Acuario. Momento excelente para el amor. Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero. Un buen currículum abre muchas puertas. Ánimo y a caminar. Después se alegrará. Y como último el signo Pisces. No haga caso a los rumores. Su relación es muy sólida. Recibe generosos ingresos que invertirá con gran éxito. Confíe en sus compañeros y así podrá afrontar sus proyectos. Termine con el cansancio. Debería llevar la vida más sana. Y este fue lo de los pocos de hoy y ahora vamos a una pausa.